Una humilde mujer pidió apoyo para su hermano y su cuñada que fueron víctimas de un accidente a la salida de Zapozoa. Estas personas viajaban en un motocar cuando fueron embestidos en apariencia por un vehículo mayor y se encuentran muy delicadas. En el hospital de Tarapot tienen múltiples fracturas en el cuerpo. A vista de toda la gente, a vista las opiniones de todo y está visto uno que no entendemos más sobre eso, pero a vista es de todos que el señor, el conductor del auto, él vino de frente al impactarle al motocar. ¿Ha entrado al carril del motocar? Ha entrado señorita, porque mi hermano iba a su derecha. El carro entró y encima de eso lo aboyó cerca a la cuneta. ¿Qué es lo que tiene tu hermano? ¿Con qué heridas ha quedado? Mi hermano ha quedado con fractura grave en la pierna. Ahorita también el tabique, tiene una fractura bajo del ojo, una fractura. Y ahorita que está complicándose la situación que es bajo los pulmones. Esta madre de familia agradeció a la población de Zapozoa quienes vienen apoyando económicamente para los gastos. Sin embargo, el responsable de este accidente ocurrido no estaría cubriendo ningún gasto. Piden apoyo a las autoridades locales ya que lo necesitan. Su hermano no tenía el SWAT vigente cuando pasó el accidente. El chofer está detenido en Zapozoa desde ese día, pero él no es el dueño. El dueño es otra persona, el dueño del vehículo. ¿Y no se está siendo responsable? No señorita, nada, nada. Yo hablé con el chofer el primer día del accidente donde el chofer dijo que sí nos iba a apoyar. Pero como él está detenido, ahora que hay que el dueño se fue a Zapozoa y nada más que lo que se preocupa es ver su abogado del chofer y con nosotros nada. Yo hablé con el señorita donde él me dijo que sí me ha prometido que va a venir a cantar a foto a ver a ver a los accidentales. El accidente ha sido el día jueves. El día jueves señorita, a las 12 y 20 del mediodía. Señora, usted lo que ahorita pide es apoyo a la población en general ya que son de bajos recursos económicos. Sí señorita, nosotros eso, eso es lo que estamos haciendo porque todo el dinerito que estamos llegando porque no está cubriendo el seguro señorita. Mi hermano, para ser sincera, no estaba vigente el SOA y creo que a eso se están aprovechándose porque mi hermano no estaba vigente el SOA, ¿no? Pero ahorita lo que necesitamos nosotros, tú sabes señorita, en este hospital, aparte de que todo, cobran. Finalmente, manifestó que pondrán una queja con el director del hospital de Trapoto por el maltrato de algunos trabajadores del nosocomio a sus familiares. Las familias de recursos muy bajos señorita, nosotros necesitamos, pero ellos no son humanos, nos tratan mal, no nos dan buena información. Según acá a mi amigo y a mi hermana, no les están dando buen trato, les hacen alguna pregunta, les contestan mal, les gritan señorita y yo creo que no son humanos. Ustedes ya quizás van a hablar con el director para que tome cartas en el asunto del maltrato del personal de este, del hospital. Sí señorita, yo estoy llegando recién de SAPOZOA, estoy viniendo acá para yo ver, porque yo allá los trámites de, de lo sobre del, 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 del dueño del vehículo sobre el abandono que nos están haciendo, nos está haciendo el dueño del vehículo, el chofer, el que está detenido, más que todo el dueño del vehículo, no quiere saber nada. Ya estamos avanzando allá señorita. Señora, la salud de su hermano se ha complicado. Está complicado señorita, está recontra complicado, no sabemos que ahorita no lo pueden operar, para hoy, para mañana ha sido la operación, no pueden, ¿por qué? Porque está que le, está complicándose la respiración.